Música Quisiera volver A Happy Weekend Así que amigos Bueno amigos Bienvenidos al nuevo videito de Happy Wheels Lo que gustaría es que estamos aquí en Minecraft Lo que gustaría es que tenemos el skin del abuelo El abuelo... Tenemos aquí el skin del abuelo Lo que gustaría de Happy Wheels Así que, bueno Lo que es bueno de nada Es el skin favorito de Happy Wheels Y Spawns on a Minecraft Uy, ay, perdón, perdón, perdón Perdón, amigos, es que me equivoqué Me pone pausa Así que, amigos, bueno, aquí es bueno de nada Es el skin favorito de Happy Wheels Lo que gustaría... Así que, bueno, lo que hicimos nada de nada Es el skin favorito de Happy Wheels Lo que gustaría que tenemos aquí en el abuelo Así que, bueno, lo que hicimos nada de nada Y en el Happy Wheels del reto del oro Me puso Dislike Porque no le gusta nada Happy Wheels Y así que, bueno Y tenemos al skin de Happy Wheels Lo que gustaría que vamos a hacer Un... Un... Una encilla de ruedas El señor lo que tiene... En la niña O sea, a ver El señor que tenía... El abuelo Es el... Es el... El... La rueda del señor... Eh, a ver No sé, no sé qué Y bueno Así que acá Ahora vamos a... Vamos a poner un carrito Lo que gustaría que sea Una silla de ruedas Vamos a hacer Una silla de ruedas Lo que gustaría que vamos a hacer Simplemente Hacer acá Lo que gustaría que vamos a poner Una silla de ruedas Acá Por acá Y hacer para que... Haga... Acá Lo que gustaría No sé Lo que voy a hacer Con el skin de Happy Wheels No sé Lo que son únicos Y vamos a hacer Acá Vamos a parar Acá Y vamos a parar Acá Y bueno Vamos a apretar El botón Acá Lo que gustaría Le quiero enseñarles Y la también Y vamos a A ver Poner Esto acá Y hace Para que marche Aquí Muy bien Y se Detendrá Detendrá En Sin Redstone Lo que gustaría Espero que funcione En Sin Redstone Con Sin Redstone Puedes Detenerlo Lo que gustaría Que puedes hacer esto Y vamos a poner Un carrito Acá Y esto Llego que tener Un silla de ruedas Ok A la One A la Two Y a la Three Ok Y vamos A ver Se para Y se paró Muy bien Es como una silla de ruedas Y la verdad es que La verdad es que No se va bien Que no se va bien Nunca para Para tener Una silla de ruedas No te gustaría que A ver La silla de ruedas No es la única No se que No se que Que hubieran Que serían Malditos Igual que Que La señora Que La señora Que Es la señora Que Que está en el supermercado De Happy Wheels Y el Y el Pogo Champ También Es el Pogo Fight Nos gustaría que De 2007 Y como El malo abuelo Así que Un bueno Que es No nada Nada Es el Es el Es el 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 padre Y el hijo El padre Y el hijo Es Otras cosas Que Es el padre Y el hijo Y el último Se pasaron Y es de esto Y la Y la madre Y su hija No se Y la madre Y su hija Y su bebé De la crutería Con una niña Cerca Y un bebé De la crutería Que estamos aquí Con las sillas de ruedas Pero no tengo sillas de ruedas No tengo nada de sillas de ruedas De Happy Wheels Así que Bueno No te sumen Nada de nada Y así que amigos Espero que os haya gustado el video Y nos vemos en el Pausa De hoy Chao Y juega Happy Wheels Ahora mismo Para ver más videos De lo que podamos Sobre Happy Wheels Y veanlo ahora Es Desde el reto De conseguir El oro Chalcheng Y Niveole ahora Happy Wheels Chao